Hay formas y estilos de apropiarse del espacio urbano, sea por irreverencia o por consentimiento. ¿Quiénes lo hacen? Como lo hemos dicho, se consideran artistas, pues en el fondo lo importante es la intencionalidad del mensaje. Y dentro de esta discusión surge otro, tal vez la más vital entre quienes practican el street art. ¿Pueden los artistas vivir de lo que hacen en el espacio urbano? La discusión está lejos de Sanjarza, pero hay intentos para acercarse a esa meta. Y en este inmenso lienzo que se llama Medellín, son muchos los ejemplos. Galería Urbana es una corporación que nació con la idea de dignificar el trabajo del grafitero y el muralista. Dignificación que implica socializarlo, exponerlo y venderlo para que quienes acudan a la técnica del aerosol puedan vivir de ella. Galería Urbana es una corporación sin ánimo de lucro que busca que algún día los artistas podamos vivir del arte, que en Colombia todavía es algo muy utópico, pues porque todos los artistas con los que trabajamos tienen que trabajar de cualquier otra cosa y que el arte sea su hobby. Lo que nosotros abrimos es a los grafiteros una ventana en donde no tienen que ir y hacer las cosas de afán al escondido con cuatro latas que tienen y tan, sino buscar espacios dignos y darle todas las comodidades para que el grafitero o el artista pueda actuar como tal. ¿Cuál es la diferencia entre eso? El que hace firmas y grafitis por ahí ilegales y esto. Son los mismos los que hacen daños y los que hacen obra, simplemente es cuestión de tiempo. Entonces lo que queremos hacer con Pictopía es darle tiempo, todas las comodidades para que los artistas puedan desarrollarse como tal. La meta de ellos es convertir, por ejemplo, al barrio Colombia en una gran galería de todo el talento que hay en el arte urbano de Medellín y para ello ya trazaron su primera pincelada. En 2019 hicieron allí el noveno festival Pictopía, un encuentro de colectivos y artistas nacionales y extranjeros que llenó de colores, letras, caracteres y firmas, un lugar destinado a convertirse en la expresión multifacética y policromática de esta Medellín que se renueva en cada muro. Pero a esa Medellín y a ese arte callejero también lo afectó la pandemia del COVID-19. Hoy los aerosoles y los andamios esperan en anaqueles, pero los artistas siguen produciendo y siguen pintando. Por eso el décimo festival Pictopía será virtual, plasmado en una revista que reúna a la mayor cantidad de representantes del street art, nacionales y extranjeros, pero que lleve al observador a un recorrido por la ciudad y le permita contemplar, por medio de Google Maps, cada una de esas expresiones que hablan del talento, de las formas y de la diversidad del mensaje. Pictopía embellece la ciudad y enaltece el talento, como lo muestran estas imágenes del Festival 2018 en sectores aledaños al Parque del Poblado. La idea de nosotros es promover el arte urbano y dejar como a la libre expresión del artista, pues como que el artista ejecute su obra y que no sea como una temática o sea algo que él lo envuelve porque vienes como a regalarnos parte de su talento y a dejarlo plasmado en la ciudad. Estamos cumpliendo nueve años, la intención de nosotros es siempre convocar artistas internacionales como para exponer un poco de su obra y mostrarle también como a los artistas nacionales cómo es la movida del arte urbano en el mundo. La cosa es que el otro año cumplimos diez años, entonces la idea es traer a los artistas más importantes que han estado con nosotros durante como este proceso de diez años de Pictopía. El COVID-19 nos cambió la vida a todos, pero nos obliga a recuperar aquello que nos une y nos emociona. Por eso el color y los muros, sean virtuales o reales, nunca dejarán de ser la alternativa para expresar, para narrar o para dignificar el arte urbano.